La empresa tequila Don Ramón tiene interés por instalar una destiladora de mezcal en Puebla, la cual sería la más grande de América Latina, con el objetivo de procesar hasta 40.000 hectáreas del agave en el estado. Esto lo reveló el gobernador Miguel Barbosa Huerta, y aunque no quiso dar a conocer el monto de inversión, afirmó que será un proyecto importante para la entidad en generación de empleos.